Una semana después Bueno, seguimos en cuarentena Y por lo que no hay para la mayoría piscina Y la mayoría de gente que está haciendo deporte Es deporte en casa Con lo que haya Aún así nosotros hemos aprendido mucho De tener físico 45 minutos Antes de entrar al agua Por lo que hay bastantes ejercicios que pueden aprender Que solo necesitan tener piso Que todo el mundo tiene Y nada más Es una rutina de pecho Es lo que han pedido Yo voy a hacer mi entrenamiento normal Pero voy a enfocarles solo la parte de la rutina de pecho Y la voy a explicar bien Bueno, vamos Vamos a calentar Lo más importante Para no lesionarnos Vamos a dividir este video en tres partes Nivel principiante Nivel avanzado Y un nivel experto Más o menos tú ya sabrás en qué nivel estás Y lo que puedes hacer Spiders Bajamos Extendemos Te vamos ahí Y subimos Sin doblar las rodillas Repetimos Un minuto de esto Un minuto Y repetimos dos veces Ahora lo que hacemos Es tocar con nuestra mano El hombro contrario Lo mantenemos así un minuto Ahora es Te mantienes acá Bajas con codos Subes con un brazo Y luego con el otro Minuto Miren Después Planchas abiertas Si lo que quieres es volumen Trabaja series de 12 5 series de 12 Si lo que quieres es De resistencia Trabaja 3 series de 20 No empiezas a bajar así Y bajas así Ok Reperas un poco Y abajo Planchas cerradas Ahora vamos para adelante Sin separar los codos Lento Y subimos Ahora plan De codos Un minuto No así No así Saltas Saltas La cosa es hacer una plancha Cuando caemos Ese fue el nivel más sencillo Ahora vamos a pasar Al intermedio Brazos Y brazos que te digas hacia adelante. Un minuto también. Bueno, agarramos dos sillas, te pones en el medio y acá vas a hacer pecho y tirites y bajas. Y aquí es 12, 5 horas. 5 de 12 y si quieres hacer resistencia 3 de 20 igual. Plancha diamante. Voy a hacer 3 de 20. Así. Y 3 de 20. Así. Plancha explosiva. Así. 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 Un minuto. Nivel experto. Plancha con una mano. Separas bien las piernas, pones la mano en el medio. ¡Para acá las piernas! Plancha al lado, al lado. Lo canso súper bien. Un puto caldo. Unas 3 series y eso. Plank spider. Un minuto. Te paras los ramos, te paras las piernas y las bajo. Y ahí te quedas. Un minuto. Luego, como no vamos a usar ninguna máquina, el nivel difícil es con peso, ¿no? Peso extra. Entonces, con lo que tengas. Yo voy a usar ahorita un bidón de agua. Si tienes pesas bien. Un minuto. Cuatro series de 12. Y así como este, hay muchos ejercicios más para hacer de pecho. Estos son los que yo utilizo. Yo les recomendaría, ahora que estamos en cuarentena, trabajar un día, digamos pecho y el otro día piernas o algo por el estilo. Para así alternar y que des a ambos lados tiempo para regenerarse. Y con eso sería todo. No te olvides después de cualquier ejercicio que hagas pecho o lo que sea, estirar bien después. Calentar bien antes, estirar bien después. Para no estar contracturado. Vamos. Hasta la próxima y ya saben, se puede hacer reporte donde sea que estés. No hay excusa.